Una que me sepa, una samba que se sepa o saca algo bien. La samba que sepa, una samba que sepa o saca algo bien. La 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 samba lo saca algo bien. La samba que sepa o saca algo bien. La samba lo saca algo bien. La samba que sepa o 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 saca algo bien. Le levanta, le levanta mínimamente. Entonces, esto hace que el nudo venga de abajo. Así que la cuerda... Esta cuerda no la puse yo, eh. Esta la puso espejo. Yo no la hago así. Yo la cuerda la paso por aquí detrás. La última, y una sola curva, la sola vez. Una sola vuelta, si. Yo la paso por una sola y por aquí esta, groga. Claro, encima no hay. ¿Te acuerdas? Fueron puestas por no por mí Muy bien El hueso sigue acá adelante Porque el sol tiene más largo El sol es más largo El otro hueito es más corto El sol es un poquito más largo Esas son todas las boludeces de Luthier Para decir que hacía fin a más Todas las boludeces, la guitarra no afina Todas las guitarras de esa Pero ves como le hizo un beso sobre el hueso Se lo adelantó Para chicar de cualquier manera Qué lástima no traje las reglas Pero claro tiene que tener más de 65 Debe tener 66 Dice cuando la terminó Cuando la terminó ya la tenía hecha toda Con los trates, restenemos Claro, un poquito tarde Un poquito por WhatsApp Escúchame Para no ensajar una foto del costado Sí, sí Porque está bueno el sistema Vea, ahí le buscó ¿Qué buscó? Adelantar el cuerpo Y en otro modelo anterior A esta García también A la sexta cuerda Le ponen una palanquita Una palanquita Y se lo afina Una palanquita Dice que así sujetaba mejor la afinación ¿Qué es eso? No me acuerdo cómo era el sistema Pero así Se lo canta, ¿verdad? ¿Viste? Canta Eso es lo que hace en la vieja, ¿no? Tremendo lo que suena No, tremendo lo que suena Esta amiga grabó todo ese disco con esta guitarra Es la que está en la foto Está en la foto Que está usted así con la camisita De este lado, de este lado Y una paleta pero el pelo entonces era negro Esta es más oscura Tremendo lo que se llamaba Sonido 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 ¿Verdad? Si hay que probarse a hacerle un agujerito acá No te puse para escucharla ¿No? Bueno, nosotros probamos una guitarra con un agujero La guitarra Hopf Además, la guitarra, la Goya La Goya tenía otra Y el puente, todo agujerado Entonces volvimos y se lo dijimos gracias, oye, con Jorge, ¿no? Tenemos que probar una guitarra que suena un cañón. Se pasó dos años agujereando guitarra. Le hizo aquí, le hizo acá, aquí, en todos lados. Y llegó a la conclusión de que eran ilusiones ópticas. Ópticas, pero de la oreja. Y no sonaron más. Pero al que toca le parece que suena un cañón. Claro, porque lo escucha más cerca, claro. Carlos Domenico ha sido una guitarra con un tremendo agujero acá. Y esa guitarra tiene 50 años. Y ahora están todos, se hacían puestos de moda ahora. Hace 50 años Mosani ya lo hacía y después ya dejó de hacerlo. Perfecto, señor. Vamos a comer. Vamos a almorzar.